El otro día me senté en mi silla para hacer tarea y no me había dado cuenta que me faltaba uno de los tornillos que casi me caigo y pues esa silla la uso para hacer mi tarea, para hacerme mi maquillaje y decidí que ya era tiempo de agarrar una silla nueva porque esa silla la he tenido como por casi 7 años y me encanta esa silla, yo decidí que quería agarrar la misma y lo bueno que todavía la encontré y no tardó mucho en llegar, según yo quería armar la silla solita y dije no ahorita la abro van a ser unos cuantos tornillos, nada más la tengo que limpiar y pues sí abrí la cajita y no se me hizo tan difícil y como vi que nada más eran dos partes, dije no esto no va a ser nada y también como siempre mira a mi papi armar las sillas o las camas dije no pues él lo hace que se mira bien fácil, yo también lo voy a poder hacer para empezar primero tengo que limpiar la silla porque sí venía como un poquito polvito pero está bien y lo bueno que como ya es el mismo diseño sé que me va a gustar y me voy a sentir cómoda porque estaba mirando otras sillas que una era como blanquita, también otra era como rosita pero era como colchón pero como también mi cuarto está chiquito o no, si agarra una silla sí se va a mirar el cuarto más chico porque también tengo mi escritorio, tengo mi tocador, tengo mi cama, mejor decir que la transparente iba a ser perfecta y también lo que me encanta es que tiene como para que descanses tus brazos porque muchas sillas no tienen eso, lo único que no tiene son rueditas para así moverse pero eso no casi lo necesito y batallé como por unos 20 minutos tratando de poner la silla junta porque todo se me caía, no encontraba los tornillos correctos y luego también lo tenía como, nada más me dieron un palito para darle vueltas a los tornillos pero no pude, no sé si era porque tenía mis uñas o no lo estaba haciendo bien pero lo bueno que llegó mi papi a la casa y me empezó a ayudar porque no sé qué hubiera hecho si no estuviera ahí él porque no lo pude hacer yo también luego luego llegó, agarró los tornillos, me dice Nash pásame esto, esto y el otro y yo ahí nada más parada viéndolo esperando a ver qué él hacía pero luego luego él le vio la manera y creo que sí yo la tenía incorrectamente así puesta pero ya aprendí una otra cosa porque primero necesitaba un tornillo de los grandes porque con el chiquito que me dieron no iba a servir y también por otra que la tenía que voltear, no la había volteado no pues no, es que yo no soy como para estar armando cosas y mi papi la armó como unos 5 minutos, ya cuando volteé la vi ya estaba mi silla puesta, ya estaba todo limpio, no me dejó nada y ahora sí ya tengo mi silla ahí bien puesta para que me pueda hacer mi maquillaje y pueda hacer mi tarea en mi mesita ojalá que me dure mucho tiempo porque la verdad que sí me encanta esa silla siento que queda perfectamente en mi cuarto como está ya está